Y me imagino que esto funcionaba, los cañones de esta manera a tiempo de las películas, primero le pones la pólvora, después la bola, o sea, el proyectil, y después con un palo metías por acá para que se llegara hasta el fondo y que hacía, prendía, y así iba, 1200 metros. ¡Hey! ¿Qué sepas, familia? Bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos en el Fuerte San Lorenzo, ubicado en la provincia de Colón. Así que es el Fuerte San Lorenzo donde se cuidaba la entrada de todas las personas que venían desde el Atlántico para atacar a la ciudad de Panamá. Y aquí mismo tenemos el río Chagres, fue donde vino el pirata Henry Morgan, atacó, atacó a todos los que eran estas áreas por acá, entró y mandó a más de 400 hombres por acá, porque claramente el Fuerte San Lorenzo está en un arrecife grande, le puedo poner que son más como de 10, 15 metros de altura. Él no podía atacar vía agua, así que él tuvo que mandar a sus hombres para que entraran por tierra y así pudo atacar este fuerte y no le pudo pasar nada a sus embarcaciones que venían desde allá para poder entrar todo el río Chagres y llegar a la provincia de Panamá o como se le llamaba Panamá la Vieja. Ahora, el río Chagres, de por sí nunca se llamó río Chagres, siempre tuvo diferentes nombres. El primer nombre que se le pudo poner a este río fue 1502 por Cristóbal Colón cuando vino a su cuarto viaje. ¿Cómo le puso el nombre a este río? Bueno, él cuando pasó por aquí vio que en los lados del río que había muchos lagartos, él le puso el nombre de río de los lagartos, o sea que el primer nombre de este río es río de los lagartos. El otro nombre que se le puso fue el río Chagres, Chagres, no Chagres, Chagres, por honor al cacique que vivía en sus márgenes. Es decir, que había un cacique de acá que se llamaba Chagres y le pusieron río Chagres. Y ya después se pluralizó todo lo que era este área a río Chagres y los indígenas que vivían aquí, Chagres, en honor a Chagres, el cacique que vivía acá. A ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar. Mira, y aquí todavía en lo que es el Fuerte Salón, eso que eran los cañones que se utilizaron para cuidar todo lo que era Panamá. Y ahora, lo que me acaban de decirle a un muchacho es que esto se llamaba La Luneta. La Luneta. Hay más como de 13, 15 cañones aquí posicionados. Vamos a decir que estaban posicionados de la manera como era antes, pero yo digo que no estaban en esta posición. Bueno, hay algunos que claramente por lo normal que son los estudios arqueológicos es donde se posicionan. Yo digo que todavía esto puede funcionar, o sea, porque mira el material. Está rígido, rígido, hierro, hierro puro. Mira, aquí ya pueden ver cómo se posicionaba exactamente el cañón. Aquí eran las vigas que soportaban el cañón, o sea, imagínate que viene aquí, pasa por abajo, lo sostiene acá, y ahí está la otra entrada. Acá es donde ponían el soporte, este era el soporte del centro. Así que me imagino que ellos agarraban, subían, dice que entre 4 o 5. ¿Cuánto podían llegar las municiones de estos cañones? Podían llegar a más de 1.200 metros de distancia, o sea, aquí a un kilómetro, 200 metros, o sea, imagínate. ¿Cuánta potencia tuvo que tener estos cañones? ¿Y cuánto tuvieron que disparar para que no pasara nada a caer fuerte y que entraran por Chagres a la ciudad de Panamá? O sea, sería bueno que esto lo dispararan para ver cómo era eso, porque, wow, sería muy impresionante. Yo digo que disparen uno, uno nada más, uno, uno, uno. Ahora, entonces, es importante que cuando tú vas a por esa escalera donde están los manes trabajando, esto es un puente, o sea, que tú pasas por acá, esto parece un maze, decirlo en español, es un laberinto. O sea, tú entras por acá y te puedes perder acá adentro, o sea, hay muchas entradas, salidas, entradas, salidas. Que estén en los lugares donde la gente se escondía cuando había un ataque, porque pueden ver la fortificación. Del área, o sea, esto podía cuidar cualquier ataque, pero, para que sepan, aquí la gente entraba a cuidarse. Y ahora, miren esto. Si ustedes pueden acordar del video de Panamá la Vieja, la estructura es similar a la iglesia de la Merced, o sea, ladrillos, vamos a decirlo, ladrillos, cementos, todo. Se ha mantenido rígido, mira, o sea, wow, estaba bien, bien forzado. O sea, aquí también uno podía ver por el juego, para ver qué es lo que la gente hacía, quién podía venir, quién no podía venir. Aquí la cúpula. Se ha mantenido. Ahora, si salimos por acá, es igual. Un mirador, o sea, que esto tenía tres salidas. Allá, ahí están los cañones. Acá, normal, para ver el área del río Chagre. Y acá del lado norte, es para ver todo lo que era el océano Atlántico, o como también se le puede llamar, Mar Caribe. A ti nada más te quiero, a ti nada más. A ti nada más te quiero para gozar. Un dato importante es cómo se llama toda esta fortificación. O sea, ustedes vieron que aquí se le ponían, le pusieron los cañones acá. Bueno, esto se llama el Lomavec. ¿Y para qué funcionaba todo esto? Para que el enemigo, cuando atacaba, no se pudiera acercar más de la cuenta. Y así los gladiadores, los luchadores, los soldados, se colocaran de esta manera y pudieran atacar fácilmente al enemigo. Entonces, cuando tú atacabas aquí, tú te escondías, pues tú te ponías y disparabas. O yo no sé cómo atacaban en esos tiempos. Pero lograban que el enemigo no pudiera subir al fuerte. Esto era como Call of Duty, señores. Pero de una manera muy neoclásica. Ahora desde aquí se baja todo esto. Acuérdense de venir con buenos zapatos y no venir con zapatos que resbalan. Porque de aquí no hay baranda. O sea, que esto es, te caes agua. Bueno, te apañan cuatro o cinco árboles y agua de nuevo. Y cuidado que como este el río de los lagartos, te encontrarás un lagarto. O como se le puede llamar aquí en Panamá, Juan. Así que vengan con buenos zapatos para poder hacer estas expediciones, estos conocimientos, estos estudios de la historia de Panamá. A ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar. ¿Ves cómo era la fortificación de esto? Es similar, todo es similar, literal, literal, a Panamá la vieja. Las atrillos, cemento, piedra, mampostería, vamos a decirlo así. Esto se llama la mampostería. Wow. Ellos se pueden dar cuenta que esto siempre va a ser igual. Porque todo fue en el mismo tiempo. La creación de Panamá la vieja, la creación de Fuerte de San Lorenzo, nombre de Dios. Todo va a tener el mismo estilo. Y todo esto lo que es el Fuerte de San Lorenzo, aparte de ser una fortaleza, también sirvió como prisione del Estado. Tú te imaginas estar encerrado aquí con cuánta gente. Mira, ahí eco y todo. Y se puede entrar. Ahora, tú te imaginas que yo esté acá adentro y después por hora y gracias hay una puerta ahí. Cierre. Uf. Se acabó en los videos de King Chang. Aquí al final hay una puerta que los dirige a otro lado. Así que dan 100 likes. No, 150 likes. Y entro a todo lo que son los túneles de aquí. Si me pierdo me perdí, pero va a estar documentado. Así que dale like al video. Esto es el aljibe o el cisterna donde se guardaba las aguas de las primeras temporadas de lluvia. Ahorita mismo tiene mucha agua. O sea, tiene mucha agua guardada. Y puede ser que así era como era antes. O sea, llena, 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 llena. Hay que tomar cuidado aquí. Porque el que caiga no hay algo que lo pueda agarrar. Que puede decir, hey, sálvame. Así que nos mantenemos por acá. Ahora, para que sepan. En el patio de armas. Todo esto es el patio de armas. Se encuentra esto. Que es la Casa del Castellano. Donde vivía el militar responsable de la defensa y el gobierno del castillo. O sea, aquí era donde vivía el jefe de todo esto. Después le decía, muchachos vengan aquí. Que tenemos que hacer una excursión. Tenemos que cambiar de personal. Personal, tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer lo otro. Todo lo que él decía, se hacía. Y esta era la casa del jefe de acá. Y ahora, al lado de la Casa del Castellano que había acá. Este es el cuartel de tropas. Era una casa de dos plantas. La primera que ustedes pueden ver aquí en la planta baja. Era una enfermería. Y espacio para el alojamiento de los oficiales. Y en la parte superior o el segundo piso. Alojamiento para los soldados. Aquí abajo eran los oficiales. Y arriba los soldados. Ahora, toda esta fortificación. Por quien fue hecha o construida o diseñada. Fue por Bautista Antonelli. O también llamado Batista Antonelli. Y hay un dato que uno tiene que saber. Que no es confundir Juan Bautista Antonelli con Bautista Antonelli. Que Juan Bautista. Sale en muchos libros. Pero él no fue el que diseñó esto. Pues su hermano menor. Que vuelve y repito cómo se llama. Bautista Antonelli. Que originalmente se llama Batista Antonelli. Él diseñó todo lo que eran las fortalezas españolas en América. Un dato importante. Aquí dejó su marca. Muchos, muchos años de vida. Tú te imaginas que yo dejé una obra. Que dejé mi video de YouTube. Y en 400 años alguien me dice. Y mira, ve un video de Kim Chan. Que se llamaba Frank Kim Chan. Eso es algo que yo quisiera que se lograra. Así que dale like. Suscríbete para que mucha gente siga viendo mis videos. Y queda para la historia. Y ahora sí. Ya para aclarar cómo fue el ataque más importante del fuerte. Fue en 1671. Joseph Bradley. Capitán del pirata Henry Morgan. Atacó por tierra lo que fue el fuerte San Lorenzo. Ahora cuando atacaron. Se llevaron artillería al castillo. O sea, no se llevaron solo oro. También se llevaron todo lo que era artillería al castillo. Derribaron todas sus murallas. Todas sus murallas las pudieron derribar. Y quemaron todos los edificios. Suso. Estos piratas querían venir. Atacar todo. O sea. Atacaron para mala vida. Atacaron fuerte San Lorenzo. Atacaron hombre de Dios. ¿Y qué le pasó a los soldados? Se le hubieran puesto más fuerte. Más rudo. Qué va. También un dato importante. Es que todo el fuerte San Lorenzo. Fue declarado como patrimonio de la humanidad. En 1980. Bajo la denominación de las fortificaciones. De las costas del Caribe. En Panamá. Porque todo esto formaba el sistema defensivo. De la antigua corona española. Y todo esto es un vivo ejemplo. De la arquitectura militar. En los siglos XVII y XVIII. O sea. Este es del siglo XVII y XVIII. Estamos en el siglo XXI. Y están de pie. Aprendan a hacer esto. Esto era construcciones. Bueno. También la mano de obra hoy en día. Hácelo así. Muy cara. Y si manas que decir. Muchas gracias a todas las personas. Que les guste mi video YouTube. Sobre el fuerte San Lorenzo. O sea. Todo esto tiene una historia. Todo esto tiene un porqué de la vida. Y estoy tratando de llevársela a sus casas. Para que aprendan. Para que conozcan un poco más. Y así también les nazca venir a estos lugares. Solo le pido a los que son. Los administradores. De los lugares turísticos. Que dejen volar los drones. Para que la gente pueda llevarse una mejor imagen. De todas las cosas. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Así que espero que les haya gustado el video. Denle like. Suscríbanse. Comenten. Toquen la campanita. Para que sigan viendo los demás videos que voy a estar haciendo. También para que se den cuenta. Que aunque no tengamos todas las herramientas. Que nos dejen. Vamos a seguir haciendo contenido. O sea. Aquí no nos dejamos hasta que cuando no, no, no. Así que familia. Les mando un abrazo. Mucho amor. Mucho cariño. Respetense para que lo respeten. Y. Próximo video.